Hoy es martes 25 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y estas son las noticias más importantes de hoy. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Fedegán, José Félix Lafuri, confirmó que el Ejército Nacional rescató al ganadero Heriberto Urbina Lacutir, de 86 años, secuestrado la tarde de ayer en el municipio de Curumán y Cesar. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información. A esta hora, el equipo de CNC Noticias hace presencia en el Parque Los Algarrobillos, en donde se presentan los 30 participantes en la categoría Aficionados, y quienes buscan llevarse la corona en la versión 56 del Festival de la Ligienda Vallenata, homenaje a Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato. Es de mencionar que simultáneamente, en el Centro Recreacional La Péregosa, se presentan los acordeoneros infantil y juvenil y acordeonero menor con nueve niñas. Bueno, mi nombre es José Gregorio Figueroa Díaz, soy de Saúl, Córdoba, tengo 23 años de edad, y bueno, estamos aquí haciendo presencia, primero que todo, darles las gracias a Dios, a ustedes por la oportunidad y a todos los televidentes que están presenciando el momento. Bueno, una presentación muy serena, la verdad que ejecutamos los dos aires. Y desde este punto ya se siente el vallenato en su versión 56. Queríamos mencionarle que los participantes se han estado presentando con los aires merengue y paseo. En las próximas horas se desarrollará la audiencia de judicialización contra Jason Andrés Ramírez Morales, de 28 años, capturado por el supuesto homicidio del líder comunal del barrio Villahaidí, Alfonso Medina, asesinado el pasado 10 de abril. Al señalado se le acusa de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y portes de arma de fuego. Es importante mencionar que alias Jason tenía ya varios años de trayectoria criminal y el día de hoy lo estamos dejando a disposición por dicho delito. También es importante mencionar que tenía ya medidas domiciliarias por el delito de homicidio y por otros antecedentes judiciales de estuperfacientes y demás. Es de mencionar que Jason Andrés Ramírez Morales había sido capturado en el año 2021 por el presunto homicidio de José Alfredo Ramos Meléndez, de 52 años, en el barrio Lorenzo Morales de Valledupar y Víctor Alejandro Torres Úñiga. Este último ultimado avala en marzo de ese mismo año en la invasión Altos de Pimienta. Recordarles, al igual que ustedes, nosotros somos estudiantes de esta universidad. En Capuchado se tomaron por varias horas las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar. Pese a que las directivas de la Universidad Popular del Cesar aseguran que son personas ajenas a la UPC, en el claustro hay movimientos activos de estudiantes que realizan esta serie de manifestaciones. Desde el 26 y hasta el 30 de abril, la Cámara de Comercio de Valledupar desarrollará la decimanovena versión de Expo Festival. La vitrina comercial de Valledupar para el mundo. Vamos a tener un encuentro con el gobierno nacional a través del foro de Economía Popular. Aquí se va a plantear todo el tema de Economía Popular que viene hablando el presidente Petro, que incluyó en el plan de desarrollo, en una lucha frontal contra la informalidad, contra el comercio del contrabando, contra la economía subterránea, el lavado de activos y los pagadiarios. El festival va a tener más de 600 expositores en diferentes sectores, confección, el sector lácteo, el sector de las artesanías que es importante. Duzakawi EPSI trabaja diariamente para garantizar el derecho a la salud a los pueblos indígenas afiliados, a pesar de las dificultades geográficas a las que se enfrenta el personal de salud para acceder a los territorios ancestrales. Por volverte a ver, doy mi vida, doy mi sueño, todo lo que tengo. En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, en la versión número 56, se realizará el Super Concierto, un evento musical que contará con la participación de grandes artistas, que se realizará este 29 de abril en el Nuevo Coliseo Colombo Inglés. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Carlos Fuentes. Y Luis Lozano. Y nosotros somos La Cuadrilla. Y lo invitamos este 29 de abril para que difurguen con nosotros el mejor vallenato, el Nuevo Coliseo del Colombo Inglés. Ya lo saben, los esperamos. Dentro de la nómina de artistas estará Silvio Brito, la familia Andrés, familia Corrales, Iván Ovalle, entre otros exponentes de la música vallenata. El acordeonero Augusto Tuto López denunció a su expareja por extorsión, antes de que ésta formulara la denuncia por tentativa de feminicidio. Entonces comenzamos a estar en la casa, entonces ella comienza con el chantaje, que mira, me tienes que dar esto, esto, esto y esto, o si no te voy a hacer un escándalo público. O sea, ella premeditó lo que está pasando. Lo tengo con pruebas. Ella premeditó que me iba a hacer un escándalo, que iba a salir para el festival, que me iba a dañar mi imagen, si yo no pretendía a unos gastos médicos sin fundamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!